A eso de las 7.40 de la noche, aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en la fortaleza Duarte, se ha armado un motín con los reclusos. Se habla de que Rafael, el probó, quien tiene como asistente al pino, puso de castigo en el búnker, el lugar donde dan fuertes castigos a los que tienen un mal comportamiento dentro de esta cárcel, pues lo sometió a la obediencia, lo introdujo, él se puso guapo, su asistente, el pino, y denunció a las autoridades la problemática que allí existe, donde le mostró a las autoridades droga, arma, celulares, cuánto cosas ilícitas podían estar allí, que se comercializaba dentro de la fortaleza de San Francisco de Macorís, algo que se hablaba, algo que se rumoraba, pero que nadie lo había confirmado de esta manera como lo especificó y lo denunció el pino, asistente, repito, de Rafael, el probó de la fortaleza San Francisco de Duarte, esto provocó un motín, ya hay unas ocho personas heridas, en las que están Juan Carlos Peña, Juan Carlos Peña Miranda, quien está sometido acá, quien está condenado por atraco, Juan Manuel Medina Costa, quien está condenado por homicidio, David José Santana, también por homicidio, un joven solo conocido como Jonathan, hasta este momento, pues está condenado por droga, José Manuel Vázquez, está condenado por droga, José Adelso Infante, no tenemos la condena de José Adolfo Infante, tenemos a Kelvin La Antigua, que está preso por atraco, otros que todavía no hemos podido identificar hasta este momento, están en el Hospital San Vicente de Paúl, en estado estable, pero con heridas muy delicadas, en este momento, pues acá, en esta área de reanimación, como ven ustedes, cardiopulmonar del Hospital San Vicente de Paúl, están siendo atendidos unas tres a cuatro personas, las cuales, pues se le están curando y le están estabilizando, por suerte, probablemente, con esta situación hasta ahora, según los que nos hablan, no habrá riesgo de morir, sin embargo, hay considerables heridas de cuchillos, no así de arma de fuego, cuchillo, que con puñalada, podríamos ver todos los reclusos de la Fortaleza Duarte, ensangrentados, donde nos han hablado la situación que hemos expuesto acá, vamos a ver lo que ellos nos expresan en esta situación que se ha presentado en la Fortaleza Duarte, San Francisco, veamos. Entonces yo, se tiraron en ese mes y se despecharon, en los tres capitales, yo de ellos. ¿De dónde tú eres? De Santiago, soy yo. ¿Y tú? De Santiago. ¿Quién te daba? Rafa y Manu. Tienen de todo, yo tienen de todo ahí. ¿Qué poco lo descubrió? ¿Tú o Pino? Pino. Entonces, por eso lo trasladaron hoy a Cotuí, y a Rafael lo dejaron. ¡Pino! Esa es la situación que se presenta allí. Entonces, descubrieron la droga. El Pino buscó a los superiores y le mostró, estaba el punto de la droga en la Fortaleza. Los celulares. Todo. Todo. Entonces, a uno agarran en la celda, y nos dio un pila de galletas. Vamos a dejar que entren los médicos para que nos ofrecen. Entonces, nos tuvimos que ir que encima con unos hombres, para abusar de uno. ¡Gracias!